Yo lo quiero muchísimo y lo admiro profundamente. Además de ser un profesional de la medicina de los mejores que tenemos en la Argentina, además es muy generoso, siempre a pesar de sus responsabilidades, que en algunos casos han sido muy grandes, como cuando le tocó estar de frente del PAMI, sin dejar nunca de ser un militante ni un amigo, cuando lo necesitábamos para alguna consulta de salud, siempre, siempre respondió. Yo no tengo un médico en la familia, como algunos tienen, así que el médico de la familia es el Tano, cuando tenemos algún problema, recurrimos a él y siempre con su enorme bondad y generosidad ha dado respuesta, además de la amistad y el cariño que nos tenemos justamente. Ha hecho una semblanza muy linda de vos, Carlos, y de la amistad. Contame vos desde tu punto de vista, como es esa que se dice. Demasiado, demasiado. Bueno, Paco también. Ya son tantos años, ¿no? Pero a mí siempre me admiro dos cosas muy llamativas que tiene Paco, el doctor Durañona. Una es cómo vibra con el país, con el Estado, ¿no? Es de esas personas que lo lleven la sangre. Por ejemplo, a mí siempre me pareció increíble cuando, en medio de discusiones que a veces era un disparate que estábamos conversando, Paco empezaba y hablaba de la Constitución Nacional, de la Argentina, pero realmente como un hijo de esta tierra, ¿no? Eso siempre me llamó mucho, 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 mucho la atención. Y después, ¿qué es un toro que donde lo soltaste no lo para nadie? Yo he copiado muchas cosas de Carlos. El Tano, para mí, lo he copiado mucho y es el Tano. El Tano siempre decía que había que trasladar la capital a Santiago del Estero, por ejemplo. No tenía una mirada faraónica la Argentina, tenía una mirada histórico nacional. Santiago del Estero, una de las primeras provincias de la gesta nacional. Una provincia inviable en el momento en que Carlos lo decía y que lo planteaba como la forma de apostar a un federalismo donde volvamos a reconstruir las bases de nuestras comunidades del interior.